El motor electrostático es un dispositivo que permite transformar la energía electrostática en movimiento y está basado en los procesos de carga y descarga electrostática. En el experimento que se muestra se van a utilizar tres cilindros de plástico que no son más que contenedores huecos de antiguos carretes fotográficos que se han cubierto de papel de aluminio. Vamos a colocar dos de los cilindros en los extremos y un tercer cilindro, el que va justo en el medio, que también va recubierto de papel de aluminio pero vamos a adherir de forma alternada unas tiras de papel de manera que se alterne papel de aluminio y papel. Los cilindros exteriores van fijados en una placa, en este caso una placa de madera y poseen dos arrollamientos de hilo de cobre que terminan en unos terminales que tienen que ir muy cerca del cilindro central pero sin llegar a tocarlo. El cilindro central va a hueco y se dispone un eje central de manera que se apoya en él y va a permitir su giro y tiene que estar aislado de tierra. Los dos cilindros exteriores se van a conectar a una fuente de alimentación eléctrica de manera que cuando se ponga a funcionar la fuente uno va a quedar cargado con carga eléctrica positiva y otro va a quedar cargado con carga eléctrica negativa. Vamos a hacer las conexiones, este lo cargamos al borde negativo, este al borde positivo. Cuando se conecta la fuente uno de los cilindros externos queda cargado con carga negativa y el otro con carga positiva de manera que se crea un campo eléctrico entre ambos. Si la fuerza de este campo eléctrico es suficiente para superar la fuerza dialéctrica del aire la corriente eléctrica que circula por los terminales de cobre llegan hasta el terminal y saltan a través del aire hasta el cilindro central observándose una chispa. En el otro carrete que está cargado con polaridad opuesta sucede un proceso análogo en este caso la carga positiva se transmite a través de los terminales, a través del aire al cilindro central observándose también chispas y produciéndose una fuerza de repulsión y de atracción que viene dada por la ley de Coulomb. Como el cilindro central no puede desplazarse porque está fijo solamente puede tener un movimiento rotatorio a través de su eje pues lo que hacen estas fuerzas es transmitirle momento que viene dado por la componente tangencial de la fuerza y por la distancia desde la superficie al eje de manera que lo que hacemos es que le estamos transmitiendo un par que obliga al cilindro a moverse en un movimiento rotatorio el movimiento del giro del cilindro se mantendrá mientras esté aplicado el campo eléctrico si apagamos la fuente suprimimos el campo eléctrico y el movimiento y las chispas cesan. Gracias. 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 Gracias.